Suel Pérez estalló de asco contra Ariel por mostrarse en Gran Hermano, yo no tengo por qué. El domingo primero de enero, Ariel Ansaldo se salvó de la eliminación al competir con Coti en placa. Sin embargo, son muchos los que cuestionan varias de las actitudes del parrillero dentro de la casa de Gran Hermano, que muchas veces se muestra deprimido. El nuevo molesta particularmente a Alfa, con quien ya tuvo data a data fuertes peleas y encontronazos por diversos motivos. Y en la última emisión del debate, Sol Pérez salió a bancar a Walter Santiago. Que data a data encaró a Ariel luego de verlo cómo se sacaba la malla en el jardín. Sentado en una de las sillas que usan todos. Al analizar la escena con el panel, Gastón Treseguet opinó que no se estaba cuestionando el peso del participante a la hora de criticarlo. Mientras otros sostenían que a nadie le hubiera dado asco la situación de haber sido Marcos el protagonista en vez de data a data Ariel. La persona Ariel es la que molesta, no si es gordo o flaco, dijo el ex GH. Y data a data Sol siguió en su misma línea, el problema es que se sienta desnudo en una silla donde vos después te sentás a comer. Y yo, si estoy conviviendo, no tengo por qué sentarme en una silla donde él apoyó las pelotas. Y Pérez dijo más, a mí no me gustaría ni de una mina ni de un chabón. Me parece que es una cuestión de respeto con el otro. Si él hubiera tenido el cuerpo de Marcos, lo aplauden. Cerró por su parte Nancy y Pasos. Convencida de que todo es una cuestión de imagen. ¿Cómo había sido la escena? Luego de salir de la pileta, Ariel se sentó en las sillas y fue allí donde se sacó la malla. Se secó y luego se puso ropa seca. Alfa vio esto y acotó, uf, qué asco. En pelotas en el sillón, qué asco me da. Ante este cuadro, Alfa no se quedó callado y lo enfrentó. Comillas hay que cambiarse en el baño. Le recriminó y Ariel, ofuscado, le respondió, comillas no me hinches las pelotas.